Me decidi a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tu me tenias carondo Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y se anda arrojando Después de perderme estos tires en que peneo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño Lo que revivir, lo que un día fue decir ya no te extraño Vete y no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal No te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Hey Después de ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata Mis armas las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me la pagas ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que verme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal No te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Mira Pero yo no soy cualquiera ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.